¡Bienvenidos a DRAGON MART! En el DRAGON MART hay mas de 4000 tiendas, vean eso Imagínate la pared de atrás de pura pantalla Esto es para mis niños, lo compre para mis niños ¡Qué delicioso! No te cruces en la tómaga Es para mis sobrinos, no para ti cabrón No para mis sobrinos, quiero que lleguen mis veros Sobrinos, tiene que llegar cerrada Estoy viendo las ropas frescas para estos calorones ¡Ah! ¡Mucho bueno sabor! ¡Auxilio! ¡Está apretando las manos! ¿Qué onda Michael? Me gusta el cerebro ¿Qué dices Lou? ¿Me invitabas a salir o no? Oiga, no me dejen las orejas como de ratón afuera Que menos Esos chocolatitos están de re chupete Estos son placas de plástico, y por eso es fácil que son placas de mármol, ¿no? ¿Cómo ven? Mejor que la peluca Está enorme Llevamos más de 4 horas caminando Y todavía no lo terminamos, ¿se imagina? No, que no lo terminamos, no llevamos ni un 30% Acá las super chimeneas digitales Estamos en Shanghai Trade Dejique Maletas, bolsas, carteras Llévelo, llévelo Como aquí en Dubai es muy complicado Por aquello que estamos en el desierto Tener pasto original El pasto sintético ripa en todos los jardines Aquí la vajilla para la taquería Vamos a ver Este es el lado de la parte artificial Y también tenemos una donde es pura jardinería natural, ¿no? También Ah, pues estos ya están muy discopequeros, ¿no? Tenemos la zona de muebles Esto es infinito No se acaba y no se acaba Aquí unos mueblecillos de jardín ¿Cuánto huesaste? Me gusta, me gusta, chicos Aquí escogiendo los muebles Del nuevo negocio ¿Qué te parece la oficina? Más o menos Todo viene de mejor modo Más o menos Es una cosa más linda Como para cuartito de bebé Lo ves A ver, aquí viendo más Modelos de oficinas ¿Cómo ves Tania? Me mando nota para ahora que me ponga a decorar como una loca ¿Están cómodas? ¿Sí? ¿Qué les parece? Vamos bien, cabemos todos Tienes buenos acabados Bueno, ahora estamos en la parte de muebles para casa También es enorme Hay muchísimas tiendas También es enorme Hay muchísimas tiendas Paso Aquí entre los muebles también te venden coches eléctricos ¿Por qué no? ¿Por qué no? En Dragon Mart integras Neighbores Y estés El